¡Gracias! Y Miko. Y Raph. Ambos amigos de Jack. Y la mamá de Jack. Y la mayoría del ejército. Y el del subterráneo. ¡Hombres topo! ¡Metálicos! Y este sujeto. ¡Y cualquiera con acceso a internet! ¡En serio! ¡Cualquiera con acceso a internet! ¡Y quién no lo sabe! Visite transformers.com para descubrir más. Da igual, ya lo sabe todo el mundo.